Asimismo como lo dijeron las chicas, y es que el virus que amenaza el mundo puede ser servido a tu mesa. La creatividad de algunos no se hace esperar. Es que en Vietnam, algunos están usando el ingenio para traer sonrisas a las personas o al menos saciarles el hambre. El propietario del restaurante Juan Thong en Vietnam creó una hamburguesa de corona destinada a parecerse al virus. La famosa Corona Burger es la nueva estrella del restaurante. Utilizamos los mismos ingredientes que otras hamburguesas, pero para hacer el color verde del pan, agregamos algunos ingredientes naturales como las hojas de katuk. Su creador asegura que la inspiración llegó cuando vio a un personaje alienígena verde en Toy Story, cuyas antenas principales se parecían a la estructura química del nuevo coronavirus. ¿Te atreverías a pedir la nueva hamburguesa que roba la atención de todos? ¡Suscríbete al canal!